Hoy es real Hoy no quiero saber nada Hoy me da igual Hoy no pienso averiguar Si me quieren, si me engañan Algo voy a inventar Si mis huesos me gritan, venan Veo llover Creo que algo me ilumina hoy Voy a romper esta maldición Juro por Dios No quiero ver Si me olvidan o me nombran Hoy más que ayer Puedo salir de las sombras Voy hacia allá Llevo marcas en el pecho Debe ser ya Por mis ganas de poder Dejar de mirar el techo Algo voy a inventar Algo voy a inventar Esta maldición Juro por Dios Esta angustia se termina Por la decisión Que no he visto mal Hace tanto tiempo Por la decisión No quiero ver No quiero ver No quiero ver No quiero ver Gracias